Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi barco. Noche de ronda, cómo me hieles, cómo lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tu demás de ronda, cómo ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan pena y que acaban por llorar. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ella se fue. Mira que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar.